Tres brigadistas del partido Encuentro Solidario en Yurecuaro presuntamente saltaron de la batea de una camioneta que trató de ganarle el paso al ferrocarril. Lamentablemente, en el sitio falleció un joven atropellado por la pesada máquina de hierro y dos sujetos heridos fueron trasladados a un hospital, donde más tarde uno de ellos también pereció. Fue la tarde de lunes cuando las autoridades recibieron el reporte de un accidente en el que el tren había atropellado a una persona en las inmediaciones del cruce de la avenida Ferrocarril, con el boulevard Lázaro Cárdenas en la colonia industrial. Por lo que al lugar acudieron oficiales de seguridad veal de la Guardia Civil, policías municipales y los paramédicos de Protección Civil Municipal. Estos últimos confirmaron el deceso del joven Manuel M., de 24 años de edad, vecino de El Colorín. Además, los rescatistas auxiliaron a dos lesionados, Francisco M., de 58 años y Martín G., de 56 años de edad, los cuales fueron trasladados a un hospital en La Piedad, donde posteriormente el segundo de ellos dejó de existir. Los uniformados fueron informados que los afectados al momento del incidente se trasladaban en una camioneta de la colonia Independencia La Mora para realizar labores de proselitismo a favor del partido Encuentro Solidario, cuyo comité, campaña en redes sociales, lamentó los hechos, además de que manifestó sus condolencias y solidaridad y apoyo a los afectados y sus familias, informó Barret 113, Luzma Cervantes.